muy buenas estás viendo programación fácil continuamos con el curso de cobalt para empezar con este capítulo creemos un archivo nuevo nos vamos a ir a new file dejaremos seleccionada la plantilla program para que nos escriba el programa mínimo por defecto y no tengamos que hacerlo nosotros manualmente le pondremos un nombre cualquiera y dejaremos de momento la extensión punto cbl por aquí elegiremos la ruta que queramos yo voy a elegir esta le damos a seleccionar carpeta ok y ya tenemos el archivo creado esto es la estructura mínima que tiene un programa de cobalt se puede retirar incluso alguna línea más lo que tenemos en las líneas de la 1 a la 6 son comentarios los podemos borrar y lo dejamos todo más limpio dejaremos el programa de esta manera todo a partir de esta línea este programa está listo para compilar lo puedes ejecutar haciendo clic en este símbolo o pulsando la tecla f5 nos aparecerá en la consola que es esto de aquí el mensaje hello world además tenemos la ruta del ejecutable que se ha generado de dicho programa porque aunque sea muy sencillo esto ya es un programa finalmente nos dice que el proceso ha finalizado con la salida de código 0 que quiere decir que todo ha ido correctamente no hay errores vamos a editar este programa lo primero es saber de dónde sale este hello world este mensaje lo tenemos en la línea número 8 en el display que display lo podemos traducir como mostrar en español para quienes ya programan display sería el equivalente a los print de otros lenguajes de programación borra hello world y respetando las comillas vamos a escribir lo que vamos una vez hayas terminado ejecutamos el programa vemos que en la consola aparece el mensaje sin embargo tengo problemas donde había acentos son problemas de codificación la codificación que está utilizando ahora mismo este programa es esta de aquí cp 12 52 y esta codificación no soporta acentos por lo tanto necesitamos cambiar la codificación a utf 8 para que soporte dichos acentos hacemos clic derecho nos vamos a encodings y aquí si no te aparece utf 8 le vas a dar a add or remove añadir o eliminar y buscarás utf 8 por esta lista cuando lo tengas lo seleccionas y le das a esta flecha de aquí todos estos quedan añadidos si quieres eliminar alguna codificación la seleccionas y la envías para el otro lado y así dejas las que utilices le damos a ok y ahora sí vamos a ir a encodings y seleccionamos utf 8 el problema es que no pengo bolide no se hace el cambio correctamente de las codificaciones me dice que el archivo que ha abierto tiene algunos caracteres inválidos es decir las letras con acentos si continúas editando este archivo puedes corromper el documento puedes elegir a alguna otra codificación y probar de nuevo aquí tenemos el retry para probar de nuevo si dejamos utf 8 le damos a retry de todas formas no nos va a funcionar tendríamos en este caso que volver a la que teníamos la 12 52 y darle a retry esto no ha hecho nada lo tenemos en la misma codificación todavía para que nos deje cambiar a utf 8 tenemos que quitar primero los acentos esa sería una solución antes de cambiar a utf 8 tenemos que guardar el archivo vale ahora sí lo cambiamos y no hay ningún problema aquí nos sale que se ha cambiado a utf 8 lo siguiente es volver a añadir los acentos ahora no tendremos ningún problema y ya nos aparecen en la consola sin errores de codificación si tienes un programa muy grande con muchos acentos esta solución puede ser bastante torpe y lenta lo que puedes hacer más sencillo es copiar todo el programa sean las líneas que sean nos vamos a crear un nuevo archivo y antes de pegar el contenido vamos a cambiar la codificación ya nos aparece ahí sin problema y reemplazamos todo con nuestro programa del otro archivo guardamos y si ejecutamos vemos que no hay ningún fallo estas son las dos posibles soluciones a una pequeña funcionalidad faltante de este programa en los próximos capítulos vamos a ir analizando cada una de las divisiones y cada una de las partes de este programa para que vayas teniendo una buena base la plantilla program que utilizamos para generar esto ya nos escribe las líneas que son obligatorias para que el programa funcione y además las escribe en el orden correcto porque no podemos alterar este orden que viene aquí a excepción de esto pero esto ya lo veremos vamos paso por paso empecemos por la primera de las cuatro divisiones de COBOL la identification division la división de identificación esta es la que contiene información sobre el propio programa hay que especificarla al principio tal y como la tenemos ahí al principio no quiere decir que sea la línea uno da igual la línea pero que sea lo primero que viene los espacios en blanco los ignora por aquí no obstante esta división no es obligatoria de manera estricta la puedes eliminar y en teoría no pasa nada quitamos esto y ejecutamos funciona correctamente cuál es el problema pues que program id es obligatorio si eliminamos esto nos da el siguiente error inesperada data es decir esta palabra de aquí que nos esperaba la encuentra y en realidad estaba esperando que antes hubiese function id o program id por lo tanto aunque no sea obligatoria lo veo más correcto tenerlo escrito y programa id para qué sirve pues sirve para indicar el nombre del programa te puede parecer algo inútil pero realmente no lo es no sólo es el nombre del programa es un identificador un nombre único que le damos al programa y nos va a servir más adelante para realizar importaciones de archivos con cobot además el toque que le da es algo que ya no se suele ver en los nuevos lenguajes de programación que a lo mejor alguien puede escribir el nombre con un comentario pero no es lo mismo vamos a cambiar el nombre por el que queramos pero antes debemos seguir unas normas de nomenclatura nomenclatura me refiero de nombres los nombres de programa no pueden contener espacios en blanco no podemos hacer esto aunque se admite un programa id que empiece por un número no lo recomiendo por posibles errores más adelante esto no da ningún error aquí abajo nos aparece un error porque end program tiene que ser igual que programa id ahora explicaré esto esto se ejecuta sin ningún problema sin embargo es una mala práctica puede dar errores así que lo vamos a quitar por aquí sí que puedes poner un número después del primer carácter lo mismo digo para los acentos en codificación utf 8 se pueden poner esto no da ningún fallo sin embargo es una mala práctica así que vamos a evitar acentos por aquí los acentos los vamos a limitar sólo a los comentarios que veremos más adelante y a los strings que son los textos que hay entre comillas también explicaré todo esto fuera de ahí no vamos a utilizar acentos en ningún lado más cambiemos ya el nombre pues yo le voy a poner capítulo 6 tú ponle lo que quieras prueba de ejecutar el programa te aparecerá el siguiente error en la línea 10 que es esta de aquí la de end program end program y nos especifica el nombre que tiene en program es diferente de el nombre que tiene programa id esto nos está diciendo que tienen que ser iguales pues por lo tanto siempre vamos a poner el programa id y el end program con el mismo nombre exactamente así especificamos pues aquí empieza el programa llamado capítulo 6 y por aquí termina por si no te has fijado en la mayoría de líneas terminamos con un punto estos puntos son en cobalt el equivalente al punto y coma de la mayoría de lenguajes de programación los puntos van a finalizar divisiones secciones párrafos e instrucciones en algunos casos van a ser obligatorios en otros no los vamos a poder colocar en esas zonas y otras veces serán opcionales a medida que vayas escribiendo verás dónde puedes escribir puntos y dónde no por ejemplo en este display no tengo un punto para finalizar esto ignóralo esto es parte del texto pero sin embargo si pongo aquí un punto para finalizar funciona correctamente y repito este punto es parte del texto no tiene nada que ver otra cosa que podemos especificar en la identification division es el nombre del autor con la palabra author el cual es opcional no hace falta que lo escribamos si te fijas aparece subrayado en amarillo esto es por este triángulo que tenemos por aquí el triángulo amarillo indica un warning una advertencia no es un error no va a dar ningún problema de ejecutar pero sin embargo no se está avisando de que hay una mala práctica o algo que podría dar un error o por ejemplo algo que está obsoleto como es la palabra de cobal author en los últimos estándares no se utiliza porque se permite seguir utilizándolo si está obsoleto para mantener la compatibilidad con estándares antiguos como el del 74 por ejemplo aquí en open cobal id estamos ahora mismo utilizando por defecto gnu cobal ya hablaremos de estándares si procede más adelante ¿qué es gnu cobal? bien, anteriormente gnu cobal se llamaba open cobal de ahí viene el nombre de open cobal id esta es una implementación libre del lenguaje de programación cobal tenemos diferentes estándares y se creó uno libre ya que por desgracia en cobal hay muchísima privatización y es algo que ya con los años que lleva seguramente no cambia podemos escribir la fecha en la cual se escribió el programa con data written fecha de escritura podríamos traducir esto escribiremos aquí el orden no es estrictamente necesario de author o de data written mientras esté dentro de la identification division y con dentro me refiero antes de la siguiente división pues estará correcto date written aquí lo tenemos pondremos en formato de string es decir tipo texto con las comillas la fecha estas son líneas de información son informativas da igual aquí la fecha que le pongas simplemente es una referencia pues si estás creando en el día en el que estés el programa pones ahí la fecha y ya está y así en un futuro sabrás o sabrán otros cuando se creó exactamente el programa son detalles que tiene cobal que también está obsoleto pero creo conveniente que conozcas todas estas cosas porque te las vas a encontrar la fecha en la que se modificó por última vez el programa pues esto lo indicaremos con date modified y lo mismo si le hiciese una modificación más adelante al archivo le cambiaría aquí la fecha y ya está también podemos especificar la fecha en que se compiló por última vez el programa puede ser que haya días que modifiquemos el programa y no lo compilemos compilar es cuando le damos ejecutar se crea el ejecutable y demás pues pondremos esto vale ahora mismo con este programa es una absoluta tontería pero es para que vayas aprendiendo todas las partes que tiene podemos especificar también por ejemplo el nombre de la empresa donde se va a instalar y utilizar este programa esto tenía más sentido antiguamente cuando el software estaba dedicado a cierto hardware específico que para eso se creó COBOL para evitar tener que crear nuevos programas para nuevos equipos bien pues aquí especificaríamos el nombre de la empresa creamos este programa para la empresa lo que sea pues aquí lo ponemos installation donde se va a instalar por eso este nombre así tenemos más verbos obsoletos como puedes ver todos están saliendo como obsoletos como security este se utiliza más bien a modo de comentario para especificar la confidencialidad que tiene un programa por ejemplo si es para fines de software libre podría poner libre y si es algo que tenemos que ocultar entre comillas porque es privado para una empresa privada pues podríamos poner ahí privado por último te voy a mostrar remarks el cual nos permite añadir un pequeño comentario general sobre el programa dejamos aquí de momento la identification division siempre que tengamos que ver algo nuevo ya lo iré explicando para este curso todas estas partes de aquí realmente no las vamos a utilizar ya las conoces así que es suficiente en el siguiente capítulo veremos la environment division que es otra opcional la cual no aparece por defecto en la plantilla que nos crea OpenCoboLeader la tendremos que escribir a mano si la necesitamos la abbiamo que no aparece HIV no 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 ¡Gracias!